Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a hablar de las últimas novedades que van a venir con la mini expansión. Sabéis que todos los finales de mes se suele hacer un equilibrado de cartas y en este caso va a afectar a dos cartas. Ahora mismo he seleccionado aquí, dándole favorito a algunas de las cartas de las que vamos a hablar, porque todas estas tienen alguna influencia en la mecánica que se les ha ocurrido para intentar equilibrar un poquito al juego. Primero de todo vamos a hablar de que las dos cartas que van a ser nerfeadas son, primero el anillo de calavera, la cual es una carta que está muy bien, sobre todo por el tema de dar equilibrio a la mitad de la partida, aunque gasta en negromancia 2, te da igual porque normalmente ya la has fabricado suficiente como para poder darle uso, la reanimación 2 te hace revivir un Belenus muy fácilmente, te hace revivir a Lady Grey y algunas cartas lo importante es tener cosas en la mesa para poder hacer cosas en los turnos finales. Tenía algunos problemas también en el tema de que tú cuando la jugabas ocupaba tres huecos, la del anillo y la de los dos esqueletos, por lo tanto con Cerberus y con la que tenemos aquí, que es nuestra guía da Cerri, que a veces a veces un poquito de conflicto porque no podías utilizar la potencialidad completa de esas cartas. A Cerberus, veis que aquí no la tengo porque Silvete la iba a nombrar ahora. ¿Por qué la nerfean esta carta? Pues porque se ha visto en los partitajes de victoria del juego que ahora mismo el mazo del negromante es el que más win ratio tiene, más posibilidades de victoria tiene ahora mismo, tiene casi un 60%, cosa que es una verdadera locura. Entonces, han decidido que en lugar de tocar a Arcus, la carta que si no la conocéis es esta de aquí, la base de todo el mazo, que a partir del turno 7 tú estás fabricando fantasmas, cosas que son bichos que tienen asalto que salen desde la mano, por lo tanto no dependes de la mesa, no pueden jugar en contra de ello. Lo único que pueden hacer es poner guardianes y tú entonces tendrías que cargarte esos guardianes con bichitos bastante pequeños, pero que puedes hacerlos crecer. Y ese está el problema, porque los puedes hacer crecer de muchas maneras. Y la manera que vamos a ver ahora mismo es la de Gremony, la cual es un combatiente que ya fue nerfeado para que en lugar de jugarse por turno 6, que era bastante bueno, se juegue por turno 7, igual que como se jugaba antiguamente la carta que fue la más rota del juego, que era Eachar. Esta carta está ahora mismo en el limitado, por tanto, esto solo influirá a la parte del limitado. Pero es que también tenemos un problema muy grande. Que estamos hablando de que en este mazo, lo que prioriza no son solo lo que puedes hacer en turnos iniciales, es lo que puedes hacer a partir del turno 7. Y eso no lo tocan. Tocarán solamente cosas como el anillo calavera, lo que hace que puedan jugar un poquito con menos agro, menos lleno de mesa en turnos iniciales, y con la posibilidad de que no se resucite alguien. ¿Y por qué? Porque le van a subir 1 el coste. Subirle 1 el coste a esta carta, aunque le quitan la negromancia, hace que sea gratis el tema de invocar a un bicho, pero es que ya has conseguido suficiente negromancia para entonces, como para que te salga gratis el segundo efecto, cuando se rompe el amuleto. Y los dos esqueletos siguen generándose igual. ¿Por qué digo que no es un gran nerfeo? Pues porque esta carta, en sí, ya os dije, tiene dos incompatibilidades, y al mismo tiempo, aunque sale muy worth it a finales de la partida, a principios, pues a veces no tanto, porque te llenaba un turno completo. ¿Qué podemos hacer para sustituir esta carta cuando sea modificada? Pues yo ya tengo pensado cuál. Va a ser la gran cazadora de almas. La cual es una carta que va perfecta con Arcus, ya que cuesta 3, entonces lo activaría. Y también si tienes negromancia 6, cosa que no habrás gastado en la negromancia en el anillo. Aunque sea muy poca, algo gastas. Y con esta negromancia 6 destruirías a un bicho que tenga 5 puntos de ataque o más. Viene muy bien para matar bichotrones, pero es que eso es lo importante, porque tu mayor problema es que te pongan guardianes, o de que no puedes matar en este turno y tengas que limpiar la mesa. Y los bichos muy grandes son el mayor problema que tienes en este mazo. Entonces, el gran cazador de almas va a dar esa utilidad extra, que ahora mismo se juega muchísimo el anillo, porque obviamente era muchísimo mejor. Pero pasándolo un turno más allá, te hace conflicto con otros turnos, otras cartas que quieres rellenar. Por ejemplo, jugar Lady Grey más Belenus en el mismo turno, es mucho más worth que jugar el anillo en sí mismo. Entonces, yo creo que es el mayor cambio que vamos a ver a favor de esta carta. ¿Y por qué digo que no es un gran nerfeo? Pues porque lo importante es los turnos finales. Tú tienes un peso continuo a lo largo de toda la partida, pero gracias al anillo lo que hacía era que tenías un poquito de peso pequeño en turnos iniciales. ¿Qué pasaba también en el problema de esto? Pues que esos esqueletos se llevan bastante mal con Imperial, por el combatiente del heraldo de Imperial, que cuando se enfrenta a alguien gana más uno al ataque, entonces los esqueletos simplemente le hacían crecer, o contra otros mazos como el de Forestal, los cuales las hadas se los cargaban muy fácilmente. Aparte de todo esto, también tenemos que en turnos finales teníamos el Tirano, que es una carta muy útil y que sigue estando ahora mismo disponible para el limitado. El único mazo en el cual veo yo que se va a ver afectado el nerfeo del anillo calavera va a ser en el mazo de Atomi. Atomi es el que más se beneficia de este anillo, porque jugando cualquier cosa y un anillo, en turno 4 tenías a Atomi. Y ya si te conservabas algo de turnos iniciales, que lo hubieras jugando en turno 1 o turno 2, jugabas en turno 3 un Atomi, que es un 8-8, que la verdad era muy difícil de tirar. Y en el limitado que tienes, el cadáver merodeador, lo matabas del cadáver merodeador, matabas a un bicho del rival, al mismo tiempo resucitaba con el anillo, ese bicho, y sabías que iba a ser ese en concreto. Al pasar un turno más allá, puede caer jugando más cosas de turno 2, lo que hace un pelín más difícil el poder seleccionar tú lo que quieres que se muera y lo que quieras que resucite en concreto. Es un nerfeo exclusivamente que veo yo útil para Atomi, pero Atomi no es el mazo que había que nerfear. El mazo que hay que nerfear es el de Arcus. Y Arcus no va a haberse afectado, puesto que el gran cazador de almas es una carta que va perfecta y que siempre ha estado ahí presente en caso de que alguna carta de turno 3 desapareciera del mazo o de ese tipo de turnos, pues que pudiera entrar a jugar. Yo creo que es un nerfeo que no es acertado, no es lo que necesitaba el mazo y como podéis ver, el mazo va a seguir tirando al mismo ritmo. Incluso si se enfrenta contra bichos más grandes, va a tener una opción extra. No va a ser tan útil en turnos iniciales, pero si en turnos finales va a poder eliminar a muchas cosas y ganar obviamente el mismo daño. También no tendría el conflicto que dije antes en lleno de mesa para poder jugar a Cerberus, etcétera, etcétera. Me gustaría saber vuestro opinión sobre este nerfeo y ahora vamos a hablar con el segundo de ellos, que es el de la mazona del epógrifo. Esta carta es una carta que se estaba jugando ahora mismo en dracónico porque tiene una habilidad de, vamos a leerla, por turno 5 es un 2-4 que tiene asalto ya de serie, pero obtiene más 1 al ataque cada vez que un otro combatiente aliado ataca. Esta era una carta muy buena para jugarla cuando ya tenías mesa y pegabas con tus bichos y entonces ella podía adquirir el ataque. Pero ¿por qué digo que es un nerfeo en este caso que sí que le afecta, que la va a hacer un poquito injugable? Pues porque tenemos a cartas como esta de aquí, que aunque tiene un punto menos de ataque va a costar lo mismo, pero esta gana, tiene asalto y gana más 1 por cada combatiente aliado y enemigo en juego. No tienes por qué atacar, simplemente es enemigo en juego o aliado. Puede ganar muchísimo más ataque que la otra y al mismo tiempo no requiere de que tus otros combatientes ataquen. Por lo tanto, puedes jugar la respuesta. Si tus combatientes no pueden atacar por cualquier casual o no los quieres sacrificar porque tienes un guardián delante y quien quieres que mate ese guardián es esta, pues entonces tiene muchísimas más utilidades. Sinceramente, me parece que es un nerfeo que está bien. No es el más apropiado, creo yo, porque Dracónico vale que gana muchísimo potencial con esa carta. Pero tampoco dependía exclusivamente de ella. Y, como veis, aquí hay otras cartas muchísimo mejores. Incluso, ya si nos vamos a ir limitado a una de las mejores cartas que ha tenido Dracónico, vemos aquí tenemos a Forte, la cual por turno 6, igual que la otra, tenemos a alguien con asalto de 5. Y, como encima, se puede proteger a sí misma. En este sentido, yo creo que sale un poco perdiendo el mazo que estábamos viendo hasta ahora de Dracónico, pero tampoco es una gran catástrofe. Entonces, vale que los dos mazos que estaban ahora, los dos, las dos clases que más estaban adquiriendo victorias últimamente eran Nigromante y Dracónico. Yo, personalmente, las que más veo son Vampírico, Imperial y Dracónico. Pero, esas dos primeras no van a ser tocadas porque Vampírico ya les fue nerfeado e Imperial aún le falta un poquito más para destacar. Y yo considero que no ha de ser tocada. Igual que Clerical. Clerical puede presentarte un poquito de batalla, pero tampoco es un mazo que presente una victoria clara. Y viendo las cartas que nos vienen ahora, Runico se va a poder levantar y va a poder incorporarse que ya estaba ahí con la Quimera y con Manaria, pero no destacaban del todo porque Quimera es muy tardía. Igual que Manaria es turno 9, turno 10 y para entonces ya te habían ganado el mazo de Nigrobante o el de Vampírico. Entonces, van a poder destacar un poquito más. Todo esto hay que pensarlo en base a la mini expansión que nos viene en la cual hablé en el anterior vídeo. Y aunque comité algunos errores que se me corrigieron en los comentarios, muchas gracias por ello porque es un micrófono abierto y a veces me confundo. Y me gusta mucho que me lo digáis vosotros porque entonces veo que ha llegado a la gente y veo que hay gente que me escucha y si me corregís es porque os habéis enterado de todo lo que he dicho y además os preocupáis por el juego y por mejorar en él. Y esto sería todo lo que hablo del parche. El parche que va a venir ahora el día 26 con la nueva mini expansión y que nos va a presentar tres días después la copa de rotación. Vamos a tener otra copa consecutiva. Sí, la tercera copa de Omen of the Ten. La expansión que tenemos actualmente en juego y que va a tener influencia, muchísima influencia de las cartas nuevas y este en el feo porque en solo tres días vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo meta, a una nueva composición de mazos y aunque no parece demasiado estamos hablando de que viene una carta dorada por neutral y una carta dorada y una legendaria por cada clase. Si solo te vas a centrar en una clase porque es una copa pues como mínimo tienes la posibilidad de que tengas nueve cartas que adquirir. Tres de ellas de legendaria. entonces es algo complicado yo tengo muchísimas rupias ahorradas tengo algunos viales como podéis ver hay 13.000 que me van a permitir hacerme una composición de una legendaria completa si quiero o si la necesito pero sobre todo el tema de que en esta rotación vamos a ver el potencial de este nerfeo o este buff a otras clases porque en verdad no es un gran nerfeo para las clases que estamos tratando y ya veremos a ver cómo influye sobre todo para el mundial el cual ya tenemos ahí presente que va a ser el día 15 y 16 de diciembre el cual yo retransmitiré a través de este canal pero en Twitch y después lo subiré a Youtube voy a intentar recortarlo para que sea un poco más tragable porque el año pasado fueron 12 horas de directo y fue bastante loco después recortándolo quitando las pausas quitando tuve que recortar una parte del cosplay porque había una canción de fondo que el vídeo de 10 horas me lo bloquearon porque había 30 segundos de una canción de fondo que se escuchaba pues entonces voy a recortarlo ahí para que podáis digerirlo un poquito mejor partido por partido e intentaré hacerlo de alguna manera que no haya spoilers pero va a ser muy difícil porque en los propios títulos de los partidos se va a ver quién se enfrenta entonces ya se sabrá quién ha perdido anteriormente y nada hasta aquí sería el vídeo rápido de hoy espero que os haya gustado y me gustaría saber como siempre por la caja de comentarios vuestras opiniones y sabéis que podéis seguirme tanto en facebook como en twitter como aquí en youtube podéis darle a suscripción si queréis que yo no gano nada en youtube esto lo hago for fun pero si llegara a una cierta cantidad podría pensar en comprar algunas cosas para mejorar el canal ya he comprado una webcam ahora que está en el ride frider que habéis visto que ha mejorado mucho la calidad de vídeo me veis más feo porque es lo habitual y me he comprado un flexo del chino mira aquí lo está el cual me da un poquito más de iluminación a las grabaciones uy se me ha caído y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy hasta luego hasta otra que me rollo un montón que me ha caído que me ha caído